si hay, si hay, si vinieron creo que si, bueno, hoy en esta noche la gente está bailando, está divertiendo y bueno a continuación tenemos el siguiente número el tema dedicado especial para toda la bandera chamelera, bailadora que vamos a presentar este número nada más o menos por ahí, algo de Juanito Lai vamos a presentar este número nada más o menos, algo de Juanito Lai el de los, eh, nada más o menos videos más perrones, es como los frijoles bien sabrosos, pero después puros pedos échale Juanito Lai ya llegó Juanito Lai ya llegó el ente más cachondote con un chamelazo de 10 perrones ya llegó toda la 26 ese grafitis en un toporque con un chamelazo bien perrón ya llegó a Tepén manda a sus padres Catalito 26 ese Carlos Carlitos vivo Arya, picoso laco, pollo, pago venga pa'l sangre, foto, artilla ese Spider Spider el famoso Tasmania pura 26 pura 26 chambazo bien perrón chamba dice Pancho Martínez son chambaón gracias por traer cumbia para gozar y bailar y chilear esta noche mi saludo quiero escuchar toda la 26 garret pum de toda la marca 26 Brooklyn Barrio pura 26 chamba 26 venga para ese rey de Forky diablo caro pollo Matrix ya llegó el sangre Rocky Tigre con el tigre con el pantito no vino el quito venga pa'l esponja listones ese difunto Catena para el Pantera Mantegas ese chicano todos los que faltaron esta noche los difuntitos los dositos lino de Santa Gloria el pantito de la marca 26 Brooklyn Barrio pura 26 pura 26 el muerto porque con un chamba son bien perro chamba toda la mandita 26 pura 26 pura 26 mantito grafitis ya llegó el grafitis venga para el grafitis toda la banda de Guerrero ajá y se hay contigo toda la la Malinqui Mandina siempre apoyando sonido Malinqui 100% venga para el Pepa rapero cocho reina tapia venga pa'l chacal niñote antiluna Lupita Selena Laurita esa Karen chica perea para la tax todos los que aguantaron 100% todos los Malinqui Mandina con un chamba subían perro chamba a grito de guerra venga para todos los chamba 26 chamba 26 chamba 26 ese es Spide Satanás People I'm Broder le digo en sangre choque ardilla sniper payaso destroyer ese tío esclavo maldito Carlitos el famoso Tasmania con un chamba subían perro chamba me gusta cómo empieza venga esta noche venga chamba venga para Juanito la Juanita toda la central de la cumbia venga con producciones producciones de monar que ya presentes ángel blanco guanuel balbuena cotorrita récords almonra récords todos los cuantaron la gente de guerrero ahora en paso ahora en pista poniendo chamba del zorrillo grafitis venga para moncasteca payaso venga para negro tiborón chacal micro pues toma y todos los que faltaron chamba 26 con el chamba eso bien perro ya digo la simpática Valdés vale especial para mi niña yocelyne de la merced venga para maría de la merced esa simpática Valdés siempre apoyando sonido chamba siempre chamba siempre chamba siempre chamba el sonido que retumba perro aunque sea si no lo creas estoy buscado y odiado y bien sonado la gente de guerrero Brooklyn Barrio de regreso ese Carlos Carlito y el que siga a dar todas las perras pura 26 con un chamba eso venga chamba échale porquil grafitis pura maldita 26 Brooklyn Barrio el goto la malenquimanía esa Taz Elena Pérez luego para la Karen Normita para la reina Pepa Chacal ese Maruchas luego para lejos de Andy Luna ese Rufino Luna o ese Luna donde Mendoza para Pica Pica ese Chacal ya llegó el momento niñote todos los que faltaron 100% son los maliquis hasta que se los lleve la calaca tú si sabes toda la maliquimanía con un chamba paso bien perro chamba luego para sonido de esta cine compadre y todas las chicas éxtasis DJ Peno yo presente DJ Peno esa noche con Zaborga toda la bandera chambiadora bailadora chamba chamba manía desde la urbe de Hierro New York chamba 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 ooooh chamba chamba ooooh 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 ooooh